Bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime Y el día de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo capturito de Shingeki no Kei'en A ver qué onda, a ver qué tal La verdad es que la semana pasada se quedó como que muy así en suspenso Porque al final apareció el amor de mi vida Hanji Y apareció también Levi Entonces pues no lo sé, no sé qué va a pasar, tengo muchas dudas Pero ya sin más chachara, comencemos Ahora sí, comencemos, veamos qué onda Oh, shit No me había dado cuenta lo de arriba Del disclaimer Oh, 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 oh ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Ah Lo destrozado de que estaba Hanji al tener que disparar Empezó potente el capítulo, muchachos, qué pedo Ah Es que literalmente destruyeron la cara a Levi Supieran que Pixie ya no está A llorar Y encima Armin está en un momento en el que tanta presión y tanta cosa está como que El pobre Debe querer explotar el cerebro Y aquí es cuando les llegó el mensaje de Eren ¿O no? Sí, sí, supongo que será eso, ¿no? Sí, estáendo Ay, este hermoso, te extrañé ¿Hé? ¿Cuándo suena el trabajo, no sonido? ¿Cuándo suena la verdad? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena la grana, no se está. ¡¿Cuándo? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo se está listo? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena la receta que hay en todo el ascivil y falle en lugar? Cuando se está listo. Cuando le dijo que si deberían de vivir juntos aquí La cara, güey Ah, eso Pero, 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 ¿por qué? Y si lo puso en jaque, o sea, ¿tienes de dos? ¿Cuál? ¡Ojo! Una unión entre... Ay, güey, el open es Capítulo 83, Orgullo ¿Verdad a los titanes? Algones, por cierto, ¿eh? No, pobre Jin, está traumadísimo Oigan, nunca esperé una disque alianza entre Hanji y algunos de Marley No me hagan problema, porque Pic me cae muy bien, la neta Pero, pero, pero sí Todo muy loco Y es cierto que también tenemos el pedo con... Ay, me estoy imaginando qué cosa le irá a decir Armin a Connie ¿Qué? 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 No, bebé, es que es que... El coco ahorita Abre Connie, es que no es... O sea, Connie no es... Bueno, es que creo que ya quedó bien en claro De que aquí el concepto de quién es malo y quién es bueno Pues casi, casi que no existe Son gente que pelean por lo que quieren y ya está Pero, o sea, Connie a mí me cae muy bien Ya hablando de mí, o sea, Connie me cae muy bien Lo veo muy solcito, ¿sabes? O sea, siempre he sido como muy... Un pancito adorable Pero ahorita está anteponiendo, evidentemente Lo que él quiere, ¿saben? Que es lo de su madre, así que no sé Y lo peor es que Falco ya... No, 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 no... ¿Sí se lo va a dar? ¡Epa! La cara se le puso muy rara, Connie Sí, sí está pensando en... Tiene cara de psicópata en este momento, Connie Estoy loco Llegaron justo a tiempo Claro, es que... Claro, es que Armin piensa más en general, ¿saben? En estrategia Porque tampoco es que Armin lo esté haciendo por Gaby, ¿eh? Lo está haciendo porque es tema de estrategia Ay, güey ¡Ojo! ¡Ojo! Se va a tirar él No mames Pero... Es que se lo dije, Connie es un pancito Ay, güey, es que no sé Qué bueno que al final pudieron hacer entrar en razón a Connie, ¿eh? Hubiese muerto Exacto 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 Y tu madre volvería a ser humana No te preocupes, bebé Es de humanos cometer errores Palmadita en la espalda No te preocupes, bebé No te preocupes No te preocupes No te preocupes Oigan, sería una mamada que me maten a Connie Ahora que está siempre en plan de Sí, quiero salvar a todo el mundo Y hacer las cosas bien ¿Sería una mamada? ¿Una? Es que yo tengo una suerte Espero que no Oigan, mi casa ¿Mi casa? Oigan, mi casa Iba a decir qué tal frialdad Pero luego recordé De que mi casa siempre ha sido fría Así es que no es con Eren Su única excepción Para hacer algo blandita Creo que es con Eren Acampanadas de libertad Loco Me cae muy mal Al final Él sí se va a unir Qué manchada quedó La frase de Erwin Aunque güey Qué rico De hecho Con esto yo iba a decir Pero la que está al lado ¿No es Annie? Sí Esto Al final se fue con Con los chicos Van a matar a los A los dos Y uno de los que Y uno del que va a matarlos Es Jin, no puedo creerlo A la derecha El bea peño Como los que los que las vientos Un entorno Al final de A los dos Realmente este va a ser el fin de Yelena Me siento que en cualquier momento al tipo este lo creo capaz de todo Yelena Ay wey, es que si está cañón Cuanta verdad en sus palabras No me digan que lo va a matar él No mames Ay wey Tremendo susto me sacó Yo dije de verdad Fui Yin quien Le reventó la cabeza Y la cara es flush Nah No Por qué salió flush Pero Con razón Yin estaba ahí Me la solí cuando se llevaron O sea cuando Cuando empujó a flush No tendría ninguna razón para salvar al hijo de fruta O sea nos cae mal a todo el mundo Bueno al menos ahí me cae mal Y es como que se sacrificara por él Y iba a estar muy random Porque tampoco es que sean muy amigos Y tenía sentido de que era Porque es todo parte de un plan Nice Oigan buena banda sonora eh Como que esta última partecita Estuvo muy movidita Y Emocionante Y Y al final también se lo llevó A estos dos Pick Larga historia Cierto Y es lo que siempre quiso Fue vivir una vida tranquila Un capo eh Eso es lo que me preguntó también ¿Por qué salvaron a Yelena? Ah fue petición de Marley Ah fue petición de Marley Ani 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 Tengo la piel chinita Tengo la piel chinita Oigan Lo que se viene muchachos Lo que se viene, oigan este capítulo En su gran mayoría estuvo como que tranqui Muy muy tranqui Viendo situaciones Explicándonos todavía temas Cerca de esta alianza que se acaba de formar Entre pues los chicos Y Marley, pero la última Parte, como que los últimos minutos del capítulo Se puso como que muy, ¿qué está pasando? O sea, literalmente fue en plan Vamos a salvar al mundo y ya nos unimos Y ya nos fuimos de aquí Y ahora, no sé, o sea, pinta muy bien El próximo capítulo, así que le traigo mucho hype Al siguiente, así que pues, no sé De todas formas recuerden que aquí abajita en la cajita de comentarios Me pueden decir a ustedes ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ya saben, todos siempre con respeto Y pues nada, si les gustó este video Recuerden que pueden darle click a la campanita Para que YouTube les avise cada vez que suba Un video nuevo, pueden suscribirse al canal Y también pueden dejar su me gusta Aquí abajito Y pues nada, oigan, cierto A todo esto, perdonen por el look que traía hoy Pero me levanté y me dio huevo a peinarme Como siempre, así que perdonen los pelos locos Pero nada, ahora sí Bye, bye